Hola mi princesa, he venido a presentarme, quizás no te acuerdes ya, aunque sea el mismo de antes Yo soy ese chico que te callaba con solo un beso, el que te abraza va entrecaricias dándote lindos sueños Te protegeré de todo aquel que quiera hacerte daño, seré tu guerrero Con el paso de los años tú serás la princesa que hace falta en mi castillo, el angelito de la guarda que me cuida del peligro Y aunque esto te suene a boberías de un loco que si es de amor por ti, la verdad que me importa poco Ya no duermo, ya no vivo y todo el día pensando en ti, dime que es lo que me has hecho pa' que esté loco por ti Y quiero un futuro junto a ti, poder verte mientras duermes, poder verte sonreír Dame otra oportunidad para demostrarte mi amor, para que veas que puedo dibujar un mundo de dos Y quiero que me digas al oído que me quieres solo a mí, que seremos más que amigos Y quiero que me digas al oído que me quieres solo a mí, que seremos más que amigos Y dime, dime cuántos lo han logrado, háblame de solo uno que te haya enamorado Dime alguien que haya logrado hacer lo que hice yo y me marcharé para siempre aunque me muera de dolor Y es que sabes muy bien que yo soy el hombre de tu vida, aunque te cueste admitirlo sabes que no se te olvida Todos los momentos bonitos que hemos pasado, todas las aventuras que juntos hemos superado Y aún recuerdo ese día en el que te pedí salir, solo estábamos tú y yo en aquel sitio apartado Cada vez que lo recuerdo lo querría repetir y es que mi único sueño en la vida es estar a tu lado Me dijiste dame tiempo pa' curar tu corazón, pero el tiempo no cura nada, el tiempo no es ningún doctor Y el dolor que hay en tu pecho no lo he provocado yo, de hecho se cura con cada te amo que suelta mi voz Yo podría pasarme toda la noche en vela escribiendo lindos poemas dedicados a ti Y aunque sé bien que no puedo bajarte una estrella, sé que puedo tratarte como una de ellas y que seas feliz Quisiera darte mi alma como prueba de mi amor, que tengas mi corazón y que solo sea para ti Dibujar algo que quede grabado en tu interior, que me beses y me abraces como siempre tan feliz Y quiero que me digas al oído que me quieres solo a mí, que seremos más que amigos Eres mi vida Hehehe Hehehe Gracias.